... Caídas del Medellín y del Envigado como locales que dejaron un mal ambiente en rojos y en naranjas pues se habían recuperado en la tercera fecha y se esperaba que como locales pudieran sostener una buena regularidad. Los dos equipos jugaron mal ante su público y quedaron en deuda. Estadio Tarasio Girardot, Santa Fe visitando el Medellín el primero de Sergio Herrera. El Barranque Herrera, minuto 21, no alcanzó a llegar Castellanos, apenas peinó el balón y hasta el fondo de la red el polvo de las piolas se vino al piso. Uno por cero para el equipo de la visita, pero faltaba este, el de Luis Manuel Seijas. Pelota abierta, la defensa muy pasiva de Medellín, mire, taquito atrás, venía buscando Tálvaro, la pelota cruzada, la suelta Castellanos y vuelve el venezolano en segunda instancia para colocar el partido dos por cero a favor del equipo de la visita. Y este es Envigado de naranja frente al de verde que es la equidad, el primero se caía pelota atrás, la venía recogiendo bien Oscar Rodas en el minuto 30 y ponía a ganar el equipo naranja uno por cero que le daba la intención de la seguidilla. Pero faltaría la reacción del equipo asegurador, este de José, el Pepe Moreno en el minuto 51 para empatar el partido. Faltaría este otro, engancha, recibe, toma, libre y al fondo de la red en el 67. Pero miren la joya, desde dónde sale, mire qué cabalgata la de José Moreno en el minuto 94 para colocar cifras concretas de 3 por 1. Miren, allá al fondo la cruzó, tuvo tiempo de pensar, de hacer todo lo que quiso y ganó 3 por 1 al equipo de la equidad.